Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de compras mensuales en esta ocasión las compras del mes de julio creo que estamos a 9 o a 10 ya si tardé bastante en traerles este video ya muchos saben que tristemente estoy limitado de mi tiempo no voy a ponerme a quejar no voy a poner a desahogarme aquí con ustedes en este video de compras pero pues si he tenido muy poco tiempo el calor está a todo lo que da a todo lo que da está el calor ya aquí en mi ciudad muchas gracias, muchas gracias en verdad a todas esas personas que me felicitaron por mi cumpleaños me la pasé genial el festejo mi día de cumpleaños no me la pasé genial porque tuve que trabajar tristemente cayó el lunes y odio los lunes, odio los lunes luego me gustaría hacer un video de por qué odio los lunes muchos ya sabrán que yo me levanto a las 2 de la mañana para ir a trabajar desde las 2 de la mañana me tengo que levantar y entro a las 5, es un caos total tristemente en esta ocasión amigos no voy a poder mandar saludos no tengo el tiempo para escribir todos los nombres de las personas que me han estado comentando los videos anteriores más que nada en el video anterior de compras y tengo que sacar este video tengo que sacar este video porque no puedo, no puedo, no puedo no tengo el tiempo para hacer este video y apenas me acabo de levantar de una siesta de 2 horas se supone que tienen que ser siestas de 1 hora y mi cuerpo, no sé, se siente demasiado cansado mi cuerpo y son 2 horas las que ando durmiendo y ya luego en la noche sufro, sufro para dormir y normalmente duermo de unas 4 a 5 horas lo que estoy durmiendo pero pues bueno amigos, disculpen, disculpen por no mandar saludos en esta ocasión espero tener un poco más de tiempo próximamente y hacer más contenido que tenía, tenía planeado muchas cosas está el top 10 de mangas para poder iniciar o hacer o ampliar tu colección de mangas tengo pendiente este video, creo que desde abril o marzo no recuerdo desde cuando le debo un video a Horacio Trejo les debo la reseña de Mangos Asian Bright Sora Clau me taggeó en el manga tag de un manga por década algo así por el estilo y no sé, son, si empiezo a memorizar empiezo a recordar que tengo tantas cosas pendientes que les debo por ahí también está pendiente el video de mi primer video de compras que fue en el 2017 ya y espero ya en el siguiente en vivo amigos hacer el sorteo de los 3 tomos de Shingeki no Kyoji ya eso, ya la lista de las personas que van a participar ya está cerrada, se cerró hace mucho y también quiero más o menos organizar cuál va a ser la dinámica de los siguientes sorteos por el festejo de los 2000 suscriptores así que amigos en verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar comentando por estar dándole like a los videos por suscribirse por compartir con, no sé, con alguien de sus amigos que onda conocí este canal o así por el estilo en verdad muchísimas gracias por ese gran apoyo y aceptación pero lo más importante en verdad muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver los videos no me acuerdo del nombre de este chico pero si lo ves si ves el video de compras te mando un gran saludo la otra vez estuvimos platicando en Usagi Tokame nos topamos y traía un paquete de un paquete de estampas de One Piece y le saqué plática le di mi número le dije yo también colecciono estampas de One Piece si tienes repetidas y te interesa intercambiar pues mándame un mensaje y luego este chico eran dos chicos y luego este chico me dijo hey tú eres el tipo que hace videos y yo sí ah sí soy yo y estuvimos platicando y me dijo mándame un saludo al próximo video que subas y aquí te mando el saludo es el único saludo que va a haber creo de ahí en fuera no sé si debo saludos a otras personas si se los debo escríbanme ahí abajo díganme hey sabes que se te pasó mi saludo otra vez pero bueno amigos ya 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 este ya saben que a mí me encanta hablar y si no paro de hablar nunca voy a parar nunca voy a terminar de grabar este video compras mensuales del mes de julio me quedé con 32 tomos creo que son 32 tomos no los voy a ni contar todos estos tomos fueron con descuento creo que fueron 17 tomos con el 25% de descuento por el séptimo aniversario de Usagi Tokame luego fue un Kame Kame Dai o algo así por el estilo que se festejó también en Usagi Tokame que dieron el 20% de descuento y también se dio 20% de descuento en el Panini Point de mi ciudad pero no fui fui a Usagi Tokame porque los tomos los compré en internet este chico bueno te mando un gran saludo Víctor en verdad wow en verdad me has ayudado tanto con mis compras en verdad te mando un gran saludo y abrazo porque no sé si no fuera por ti no tuviera esos tomos aquí y si no fuera también por mi novia que mi novia fue por los 17 tomos a Usagi Tokame yo no tuve ni el tiempo de ir por estos 17 tomos y los otros creo que fueron 6 tomos más que compré los compré por Facebook estuve platicando con Víctor le dije Víctor tienes este tomo este tomo este tomo y ya le hice después le hice una transferencia bancaria y esa fue la única manera que yo pude comprar tomos haciendo transferencias que otras personas fueran por mi y compré otros creo que 4 o 5 tomos en Amazon y ya saben que tienen la promoción de Amazon Prime que te descuentan 39 pesos también pero bueno amigos ya ahora si empecemos con el video de compras mensuales mi novia me regaló este hermosísimo esta hermosísima funda que ya se las había mostrado en otro video que es de Printer Boy que ya les había hablado de Printer Boy que es un amigo que es de Guadalajara que hace fundas para todas 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 las consolas al final de este video les voy a dejar el link de su página de Facebook por si les interesa por ahí había escuchado que alguien quería una funda de Red Dead Redemption 2 para que lo contacten para que lo contacten y ahí les piden le pidan sus diseños no puedo decir que doy que vayan vayan y digan ah este me mandó me mandó anima dame descuento no tristemente no sé si se puede aplicar eso pero si díganle díganle hey llegué aquí por parte del canal de anime esta funda me la regaló mi novia también es igual de Printer Boy es la funda para mi Xbox Series X está tematizada de lo que es el universo de Cyberpunk acá está el de Samurai el logo de Samurai increíble fue muy curioso porque le mandé un mensaje se llama Néstor mi amigo de Guadalajara le dije Néstor ocupo fundas ocupo fundas para mi tamborcito y para mi Xbox y me ignoró fue como no me ignoró al 100% pero como que me tiró al loco algo así y así como que ah ok y así como que ah pues dime que fundas tienes disponibles y llegó mi cumpleaños y es por esta razón que él no me quería vender fundas porque ya a mí no había bien cargado esta funda desde el Xbox y pues porque él me quiso regalar la del tamborcito que está hermosísima también por mi cumpleaños mi amigo Eric Eric y Denise me regalaron esta figura de depredador que yo ya la tengo llegaron a mi cumpleaños y fue de te traje este regalo pero pues ya me dijeron que ya lo tienes y así como que si ya tengo el Reno Alien lo compré hace algunos meses eso significa que no me ponen mucha atención Denise Denise y Eric no me ponen mucha atención cuando vienen a mi casa creo que ya se les había mostrado esta figura de Alien pero muchísimas gracias por ese detalle si son caras un poco si son caras las figuras de Predator videojuegos ya les había spoileado que me compré Cyberpunk que trae bastantes cosas un mapa genial trae postales increíble juego fue muy criticado por todos los bugs y los errores que tenía de programación pero pues yo dije sabes que yo me voy a esperar hasta que tenga un Play 5 o un Xbox Series un Xbox Series S o IKIT para poder jugarlo porque si hay que reconocer que en consolas de generación pasada si está muy feo muy feo lo que es este videojuego pero pues yo como amante del Cyberpunk desde que se anunció ya por el 2013 hace ya bastantes años fue como que yo quiero jugar ese juego y no sé ocho años ocho años después ya tenemos lo que es Cyberpunk y lo más triste lo más triste es que no tengo tiempo para poder jugarlo me compré este juego de Borderlands Borderlands que es el creo que trae tres juegos el uno el dos y una no sé muy bien no me voy a este alargar aquí trae Borderlands 2 Borderlands de prequel completamente remasterizado me salió solamente cinco dólares cinco dólares me salió este juego en Walmart baratísimo por acá está el Sky el Zelda Skyward Sword este remake que salió en el Wii hace ya bastantes años que yo lo jugué me encantó el juego se me hizo un poco rápido pero pues aquí lo tenemos ya de nuevo no lo he ni abierto no lo he ni abierto quería el Amiibo pero tristemente las mecánicas de comprar cosas exclusivas en GameStop está cambiando bastante y es un poco difícil adquirir cosas que de repente tú quieres que están en pre-venta y es como que tienes que apartarla tienes que ir a la tienda y comprarla y que bla 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 y tiene que llegarte a un domicilio de Estados Unidos se están poniendo un poco complicadas las cosas en cuanto a GameStop me compré ese juego de Bot Esponja re-hidratados ajá Bot Esponja batalla de bikini re-hidratados el fondo de bikini estaba es usado estaba en 27 dólares pero tenía un cupón de 5 dólares así que prácticamente pagué unos 22 aproximadamente y por ahí vi varios videos de este videojuego no recuerdo si salió para Play o Nintendo 64 no recuerdo no recuerdo en qué habrá salido pero dije vi los videos y me llamó bastante bastante la atención no soy fan de Bot Esponja pero no sé la temática de cómo se juega este videojuego no sé me llamó muchísimo la atención y el último juego que compré porque también tenía otro cupón de 5 dólares fue el Smash de Wii U Super Smash Bros for Wii U así nomás se llama yo pensé que tenía otro nombre el de GameCube es el Brawl el de Wii es ah no el de Wii es el Brawl ya no me acuerdo ya no me acuerdo recuerden que mi memoria llega a fallarme bastante este juego yo ya lo tenía cuando yo compré mi Wii U venía integrado lo que era Splatoon y lo que era el Smash pero siempre me quedé con ganas siempre me quedé con ganas de tener este videojuego en su formato físico y pues al fin al fin lo tengo no tiene su su guía pero pues por ahí yo tengo la guía que venía integrada en la consola de Wii U también la de la de Splatoon algo muy curioso y pues ya amigos ya este pasamos demasiado de color ya pasamos a lo que fueron las compras de manga no hubo cómics no hubo cómics en esta ocasión en lo que fue al principio bueno el primero de agosto fue el domingo ya compré algunos cómics compré dos domos en Sanborns y compré un cómic de Star Wars que me decepcionó bastante parece wow no sé panini que estás haciendo con Star Wars pero la calidad de las hojas de los cómics de Star Wars es demasiado pésima espero próximamente en otro video hablar sobre el tema o también en un mangadictos no sé si lo dije al principio del video pero una gran disculpa por no avisarles que no pudimos hacer mangadictos este domingo pasado a mí me tocó trabajar Doctor Manga al fin ya está un poco mejor y quería tomar quería seguir con su descanso y como yo trabajaba y todo eso pues decidimos posponer el mangadictos espero que no se vuelvan quincenales porque no sé me estaba gustando mucho el ritmo que estaba tomando que fueran semanales pero pues una gran disculpa por eso amigos las compras One Piece ya el tomo número 75 sí el tomo número 75 ya tristemente ya no ojé lo que es el tomo número 75 ya ni me acuerdo de que va según yo es cuando empiezan ya las peleas o es cuando se hace referencia a Usopp God algo demasiado divertido The Prom in Neverland el tomo número 13 que tampoco ya no ojé el tomo número 13 como les digo todos tuvieron descuentos desde el 25 al 20% de descuento y también ahí con descuento en lo que fue en Amazon por la promoción de bueno ese descuento que ya tiene fijo que si tienes Amazon Prime automáticamente algunos tomos ya viejitos tienen el descuento de 39 pesos Lovely Complex el tomo número 6 me urge me urge darle seguimiento a Lovely Complex lo he dejado de lado tomo número 6 Doctor Slam el tomo número 8 creo que no tengo no tengo el tomo número 7 me faltaría el 7 espero conseguirlo pronto pero pues tampoco le he dado seguimiento a Doctor Slam Yuna de la postada Yuragi el tomo número 10 creo que el tomo número el tomo número 9 es el que no tengo y creo que ya salió el 11 y el 12 no recuerdo muchas cosas que ya se me está estoy perdiendo mucho el rollo al seguimiento de los títulos que estoy pues comprando Platinum Nen el tomo número 8 es curioso que en Amazon no hay nada de Platinum Nen en Usagi en Usagi Tokame ni en Panipo ni en mi ciudad no hay nada de Platinum Nen el tomo número 8 que tenía 25% de descuento y no sabe Tokame el tomo número compré lo que había que tomo es este el tomo número 11 el tomo número 11 acá el 11 está arriba ya vi ya vi donde dice tomo número 11 el tomo número 13 el tomo número 13 está súper súper salteado lo que tengo de Platinum Nen espero en alguna próxima próxima promoción de Panini ponerme al día con esta historia con este título y el tomo final que sería el tomo número 14 me encanta mucho ese diseño de las portadas tan hermosísima lo que son las portadas y la parte de atrás tomo número 14 el tomo número 33 también con 25% de descuento de ataque de los titanes el tomo número 33 creo que ya solamente estoy a 3 tomos de estar ya al día con Shingeki no Kyoji me acuerdo cuando empecé Shingeki no Kyoji en enero me dijeron que va a ser muy difícil ponerte al día y que sabe que bla 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 y vaya ya pasaron ya pasaron 7 8 meses ya pasaron 8 meses y casi casi ya la tengo completa 8 meses para tener completo lo que es Shingeki no Kyoji casi todo ha sido con descuento todo el tomo número 3 de Claymore Teresa es Teresa ella es Teresa se me había olvidado el nombre anteriormente pero creo que es Teresa Teresa el número 18 de Fire Force son increíbles las portadas de Fire Force también me encanta muchísimo Yo-Yo el tomo número 4 amigos ya hay trailer hay trailer de Stone Ocean que viene para diciembre se supone tomo número 4 de Bento Audio acá con este Yugo Yorno y Narancia Narancia Blum Into You el tomo número 1 Aonoflag me lo recomendaron muchísimo he visto videos creo que vi la reseña de Thor no he visto la reseña de Rako y tampoco he visto la reseña del Dr. Manga pero wow todos hablan hermosuras de Aonoflag y no lo encuentro no lo encuentro en Sambor no está en Panini Point no está en No Segui Tokame es increíble como se agotó lo que es Aonoflag me arrepiento me arrepiento de no haberle entrado en su momento ahora sigue estar cazándolo lo que es el tomo número 1 para hacerle su respectivo video ya que hablan hermosuras y el video de la reseña de Thor denle una checada a la reseña de Thor está hermosísima la reseña que le dio Thor Yagant el tomo número 3 de Yagant que compré en Amazon el tomo número 4 también ya leí ya leí Yagant y luego les voy a traer su video sobre las el intercambio manga parte 2 que fue lo que me dio Horacio Trejo Bitun Yagant y Kurosaki que Bitun wow Bitun me sorprendió el que menos pensé que me iba a sorprender no se fue el que más me gustó lo que fue Bitun el tomo número 14 de Golden Kamui si el 14 es lo que es lo que he encontrado el tomo número 16 mala mala manera el como estoy completando lo que es estos 3 títulos que empecé hace poquito lo que es Yagant Golden Kamui y Platinum Nen el tomo número 10 de Golden Kamui y el tomo número 15 que no he leído nada nada de Golden Kamui vi el anime hace ya bastantes años me metí 3 capítulos se mira se mira interesante pero no interesante de que me atrape demasiado cuando vi el anime por eso el manga tardé bastante en entrarle pero ya viendo como hablaba Zora y Horacio Trejo de esos títulos pues me terminaron convenciendo de entrarle el Lobo Solitario el tomo número 24 que me hacía falta y se supone que también estaba el tomo número final el 28 27 bueno ahorita seguimos el Mob Psycho que me hacía falta el tomo número 6 ya estuvo disponible ahí en Amazon creo que en Amazon fue que estuvo disponible igual con con descuento de 39 pesos el tomo número 6 de Jaigan que no lo he leído pero esto es referencia a Evangelion esta portada quiero pensar que es referencia a Evangelion o alguna otra cosa que desconozco o he olvidado de mi memoria tomo número 6 le tengo muchas ganas a Jaigan a Jaigan porque el tomo número 5 fue impactante como se quedó el tomo número 5 es una belleza es una belleza lo que está pasando en Jaigan es muy triste que de repente hay gente que no entiende el concepto que se está planteando Hiroya Oku el tomo número 5 está increíble y espero que no me decepcione el tomo número 6 creo que van a ser 10 tomos en total Apossims el tomo número 6 de Apossims también creo que el tomo número 5 no lo he leído así que también de igual manera tengo muchas ganas el tomo número 6 el tomo número 5 fue como que un pequeño break a estos dos personajes principales y te están mostrando más cosas en lo que es la historia el tomo número 8 de Chaman King que tristemente tengo un poquito olvidado Chaman King creo que he leído hasta el tomo número 4 quería hacer videos mensuales de cada tomo pero pues no sé se me hace un poco imposible y de repente no tiene la recepción que esperaba es como que sigo con los videos en solitario de Chaman King o los paro no sé qué hacer con Chaman King pero increíble increíble historia Lobo Solitario el tomo número 28 el último tomo ya se finalizó Lobo Solitario y creo que me falta el tomo número el 25 ah no el 26 y el 27 si el 26 y el 27 me faltarían para tener completo lo que es Lobo Solitario tremendo spoiler tremendo spoiler de portada luego luego me doy una idea de qué va a pasar en el tomo número 28 luego luego me doy una idea no sé voy a llorar voy a llorar con el tomo número 28 de Lobo Solitario la guía de personajes de Naruto ¿cómo se llama? no recuerdo ni cómo se llama secretos escrituras de del soldado libro oficial de los fans de los fans la segunda guía no recuerdo cuántas guías son y no recuerdo qué tanto abarcará no me acuerdo ni qué tanto abarcaba lo que fue la primera guía creo que hasta cuando se va a Sasuke de la aldea es donde abarca pero bueno Vagabond el tomo número 14 que no había podido comprar también ya al fin lo tengo y hay tomos que no sé que de repente no pude conseguir no me acuerdo ni cuáles son Medinavis el tomo número 9 creo que ya la tengo al día y no es una historia larga y el tomo número 8 que los pedí en Amazon también también en Amazon no recuerdo quién fue pero te mando un gran saludo no sé quién no me acuerdo del nombre pero me dijo hey anima el tomo número 13 de Villan Saga está bien barato en Amazon y en cuanto llegué a mi casa me metí en Amazon lo vi y dije wow estaba menos de 300 pesos y todavía te descontaban los 39 pesos así que prácticamente pagué creo que 200 220 225 por lo que fue el tomo número 13 de Villan Saga no lo puedo ni abrir porque me voy a llenar de spoilers yo tengo hasta el tomo número creo que hasta el tomo número 6 me falta el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 el 12 me faltan 6 tomos para llegar a lo que es el tomo número 13 pero pues no podía dejar pasar esa promoción el tomo número 5 de Villan Saga que tenía 25% de descuento en Usagi Tokamen y no estaba no estaba y no estaba no lo encontraba en Amazon y dije sabes que ya estuvo aprovecho 25% mucho mejor me sale un poco más barato y lo compro en Usagi Tokame el tomo número 5 y el último tomo que compré fue este que está carísimo Ayako el tomo número 2 de Tezuka esta hermosura pasta dura es mi segundo tomo de pasta dura el primero pues fue el tomo número 1 de Ayako me gustaría entrarle más historias de Tezuka pero pues son son carísimas quiero entrarle a Adolf tengo muchas muchas ganas de entrarle a Adolf pero cuesta mil pesos mil y feria cuesta y es muy raro que te lo pongan en descuento vamos a ver vamos a ver cómo se comporta lo que va a ser el buen fin que es en noviembre y a ver si le puedo entrar a otro título de Tezuka pero pues ya completo lo que es Ayako esta historia de solamente dos tomos que wow vaya temas que te manejan en esta historia y ves el dibujo y de repente te quedas como que vaya un dibujo demasiado clásico pero vaya ideas que te planteaban en aquellos años increíble lo que es el tomo número 1 de Ayako y a ver cómo termina lo que es esta historia 32 tomos amigos 32 tomos estoy 100% seguro que fueron 32 o 33 tomos creo que fueron 32 esas fueron las compras del mes de julio como les digo disculpen me gusta mandarle saludos y no pude en esta ocasión pero les mando un gran saludo a Puerto Rico a Bolivia a Argentina un gran abrazo a Argentina un gran abrazo a Chile a Perú a España Alex de España un gran saludo y no sé hasta Colombia un gran saludo también a Colombia y también a esas pequeñas personas que también me ven en Estados Unidos les mando un gran saludo y un fuerte abrazo no me ha llegado la figura estos sobrinos que también me ven los videos no pasa nada no se preocupen vinieron para acá vinieron a Tijuana fueron a Puebla de vacaciones y se olvidaron mi paquete que eran creo que eran tres videojuegos y una figura que ya les he hablado que tuve una muy mala experiencia con esa figura y no he podido hablarles de esa figura porque pues no no me la trajeron se les olvidó y tengo que esperar otro mes ya que ellos tristemente solamente vienen una vez al mes aquí a Tijuana y pues a esperar a finales de agosto que me traigan este paquete de tres videojuegos y esta figura muy icónica muy icónica que si me costó si me costó carita y no sé fue una gran decepción para no volver a comprar este tipo de figuras en Amazon de Estados Unidos ya no más pero bueno amigos se alargó bastante el video ya para ir terminando en verdad en verdad muchísimas gracias por haber visto el video si les gustó ya saben les agradecería con un like si no se han suscrito videos cada semana o cada 10 días aproximadamente ya somos 2100 y ferias suscriptores está increíble en verdad muchísimas gracias cualquier comentario cualquier opinión cualquier cosa que le quieran aportar aquí al video es bienvenido aquí abajo en los comentarios sugerencias dudas cualquier cosa es bienvenida en los comentarios ya por último ya por último en verdad muchísimas gracias por haber visto el video y muchísimas gracias por ese gran apoyo que le dan al canal nos vemos hasta la próxima bye